En el 2021, la economía latinoamericana registró una tasa de crecimiento del 6,8% según el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al nuevo informe de perspectivas económicas globales, el crecimiento en Brasil será de apenas del 0,3% este año y en México será del 2,8%. En ambos casos, apuntó el Fondo, la reducción en los pronósticos se debe a que la lucha contra la inflación ha provocado una fuerte propuesta monetaria que pesará sobre la demanda doméstica. Al frenazo de México, asimismo, también contribuye las rebajas en las perspectivas económicas de Estados Unidos, que implicarán una demanda más débil de exportaciones mexicanas. El Fondo subrayó que las causas detrás de la inflación son amplias y generalizadas, por lo que no espera que comience a remitir hasta la segunda mitad del 2022. Entre ellas, el organismo internacional mencionó la irrupción de nuevas variantes del coronavirus como Omicron, el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, así como las persistentes alteraciones en la cadena de suministros globales que han presionado al alza de los precios. Además de la prevalencia de Omicron, que el FMI vaticinó que tendrá un fuerte impacto económico durante el primer trimestre del año, el organismo financiero también citó la elevada inflación en Estados Unidos y la crisis del mercado de la vivienda en China. Para el 2023, el ente financiero internacional prevé un crecimiento del 3,8%, dos décimas por encima de lo pronosticado en octubre del año pasado, al considerar que parte del crecimiento que no se produzca en este 2022 se retrasará al año siguiente. Aún así, el fondo se mostró prudente con esta previsión y explicó que depende de que las cifras de vacunación contra la COVID-19 mejoren en todo el mundo, que los medicamentos contra esta enfermedad resulten efectivos y que no se produzcan situaciones sanitarias adversas a lo largo del 2022. De la rebaja, que medio punto en la previsión de crecimiento global, aproximadamente un 0,2% corresponde a Estados Unidos, otro 0,2% a China y el 0,1% restante al resto del mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.